Escríbelo Escucho, escucho un bullizo, demasiado ruido, demasiadas noticias malas que cambian la cara Están llorando a gusto, a gusto entra en calor de golpe con sotana Vertiendo el contenido en sus oídos, tengo un pincel, puedo hacer algo, puedo ayudaros Quiero escapar de este problema que no me deja encajar, es un dilema y me, me, me siento responsable de tragedias Joder, no os converséis, os conservéis así, conservémonos, conservémonos bien el cuerpo y alma La tristeza ya yo la conozco, ella es, esta es la tragedia y la arranco Ahogar sola, saca de cuidado, pa' mirar el delitanos entre carne Salen los tentáculos, los armarios, los gritan la pierda que el enfermo Andan silbando fuera, no me acostumbro a ir fuera, son las costumbres malas, malas las costumbres Dicen mamá, el mundo debería de cambiar, empezar por el punto La conexión con alguien, en líneas paralelas, se hace invisible, un proyecto de cruzar, poder vocabuela ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde estoy? El volante de mis seres, veo el negativo, esta actividad, mierda No me toques, no me apetece, quiero pensar y así no puedo, necesito sentir la distancia para sentir y valorar, mejor lo es Siento un fandango en el estómago, algo cardiólogo del pecho, sanador, que quiere ser labrado, que quiere ser labrado Siento un fandango en el estómago, algo cardiólogo del pecho, sanador, que quiere ser labrado, que quiere ser labrado El laborado, todo está encadenado y se encaja, sucederán tantas cosas No quiero este cuerpo, no quiero este cuerpo Quiero cambiar el sexo de mi animal, esta sustancia en presencia, soy asesina tranquila, con flores en la cabeza Corriendo en lateral y viceversa Los pillan de temor instalándose en las costillas Ah, rancia, os voy a joder y me olvido de lo bueno Me enfoco, coco loco, estoy en tu casilla, en tu misma la casilla Tanta televisión información superficial, icono, icono, icono Sofá cómodo y enfrente del documental, mi documento, para saber más y entrar en vuestros cerebros lo seja y te turbado y más tienes, que vende nada, nada, de la nada Piremono como pirómonos ardiendo entre las ramas de la mar, curioseando, formando La clación aplicada es la clación aplicada quiziko en la V No creemos nunca jamás última apertura Me la dedica a la canina Clase de articulación aplicada Decidí una vez No creemos nunca jamás última apertura Ay, dicen Escríbelo, escríbelo Y muéstrase el al mundo Háblame Y ahora escucho Escucho un juicio Demasiado ruido Demasiada noticias más Ay, se me corre el fin Ay, ay No me va a cambiar la calcón Todo el mundo llora Tendré que llorar yo también Quiero acabar de este problema De no alcanzar es un dilema Yo no conozco Yo no conozco Yo no conozco ¿Cómo están dicho? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que hacer Nunca Yo con mañana 19 Nunca abrir los teclados De internet a mi tío Sí, pues que a nosotros Eso nos ha pasado Un beso ¿Vale? Igualmente, adiós Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.